Esto es una misión comercial inversa institucional, tanto desde el gobierno de la provincia con el CFI, que es la otra patria organizadora, y una fundación que se llama Advanced Leadership, que son los tres ejes de las tres instituciones que estamos organizando esta institución inversa, que lo que procura es atraer inversiones a la provincia norteamericana, porque son americanos los posibles inversores, las posibles inversiones que se van a desarrollar en la provincia, para justamente todas las distintas cadenas productivas de la provincia, distintas cadenas de valor, como la citrícola, la andanera, la forestal, la láctea, la avícola, son las cadenas que nosotros proponemos para estas inversiones que puedan traer de americanos. Es importante saber que el año pasado, en septiembre, fuimos a esta misión junto al gobernador para ratificar este convenio y así poder unir la oferta y la demanda. ¿Qué es lo que nos está pasando hoy? Que los entrerrianos no tienen acceso al financiamiento, les imposibilita, dada la coyuntura económica, tener financiamiento para inversiones y nosotros buscamos esa oferta de dinero en el mercado americano o son empresarios americanos que van a poder invertir en Entre Ríos. La forma de comercialización o de inversión está abierta en función del empresario entrerriano, es decir, que puede ser tipo crediticio o puede ser de manera asociativa o de manera fideicomiso o un mutuo, será en función de las necesidades que tenga el empresario entrerriano y el acuerdo que haga con los americanos. Vamos a repetir la misma convocatoria el 22 de marzo en Concordia, con lo cual están invitados los empresarios de esta costa, del río Paraná. Y es muy importante porque creo que genera oportunidades y las potencialidades para que se pueda lograr esta comunión de inversiones de americanos en la provincia de Entre Ríos. La otra particularidad es que en mayo es la propia misión inversa, que es el 7 y 8 de mayo, en principio en la ciudad de Paraná, donde va a estar la presencia del gobernador, donde va a convocar y se va a poder concretar o materializar estos proyectos que vamos a plantear hoy, que se cierran en abril. Pero lo que sí tenemos es la ansiedad de que se pueda lograr y que podamos desarrollar en la provincia de Entre Ríos estas inversiones. Gracias por ver el video.